Una chica en la ciudad De mis sueños Cansada de escuchar Mentiras del amor Oh, hay fantasmas dentro de ti Oh, siguen aquí Adiós, dice un adiós Entre las calles de la ciudad Adiós, dice un adiós Bajo las luces de la ciudad Lárimas doradas Dibujan el parque Tatuando las canciones Tristes en su piel Oh, hay fantasmas dentro de ti Oh, siguen aquí Adiós, dice un adiós Entre las calles de la ciudad Adiós, adiós Bajo las luces de la ciudad Un adiós, dice un adiós Bajo las luces de la ciudad Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós